La canción de mi amor Sé que no confí Me diste Se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu marido ¿Qué? ¿Qué pasó? Con tu amor Con tu marido ¿Y dónde fue el marido? Necesito ver a todo el mundo con la mano a tuve ¿Qué nos da la mano? ¿Qué nos da la mano? Todos los demás ¿Qué nos da la mano? Es el cariño que te regalé No me volpes en el escritor Con los días que te regalé No sé que nunca lo vi No, 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 no. El corazón se marquilló Estás aquí vacilando Te lloro 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 ¡Gracias! ¡Gracias!